Me preocupa que ahora no estén saliendo imágenes, porque en cualquier momento, mientras estoy leyendo, sale algo, como ahora, que susurro, que mierda, te despiertas en un lugar completamente diferente, era sonámbulo o... Carne. Encontraste algo de carne, sí. Todo el mundo sigue durmiendo. Esto sería una agradable sorpresa después de los acontecimientos de ayer. Decides preparar el desayuno para todos. Así que el anterior trozo de carne no era la mascota de Anatoly. Yo pensaba que era eso, cuando lo estaba editando, ¿no? Ah, no. Es... María. Cortas cada rebanada muy fina. Doras cada lado en el horno. El olor es ónico. Karim, corre a la cocina. ¿Qué es ese olor? Dámelo. Ahora. No discutes. Karim... Karim, perdón. Karim, no. Karim agarra una chuleta y se quema las manos antes de llevársela a la boca. Lo devora con hambre. Apenas masticando. Toma otra chuleta del plato y se la come. Pensabas que se preocupaba por el racionamiento. Gregor se levanta del sofá y se dirige a la cocina. ¡Oh, Dios! ¿Ya? ¡Ja, ja, 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 ja! Gregor parece conflictuado, pero sucumbe al hambre. Siempre lo hacen. Gregor se come el platillo en unos pocos bocados y toma cuidadosamente una segunda chuleta. Las lágrimas empiezan a caer por su cara, pero no hace ningún ruido. Te unes a ellos en la comida y con rapidez consumes la carne sobre la mesa Puedo pensar con claridad de nuevo Estaremos fuera de aquí en poco tiempo No es necesario racionar nada ahora Karin está sonando más decidida que antes Pues yo voy a acostarme en el sofá y tratar de mantener esta comida adentro Adentro perdón Gregor se arrastra hasta el sofá y te da la espalda Karin se inclina para susurrar Malero de que María y Adatoli se hayan ido Nos impedían unirnos adecuadamente ¿Cómo te volviste tan bueno en eso? Le dices a Karin Después de un mordisco me hizo sentir cumplida de nuevo Incluso con las pesadillas vale la pena Me costó unas cuantas noches pero me defendí Y ahora es lo único en lo que puedo pensar Leí un libro sobre la necropsia El texto es antiguo pero los diagramas están bellamente dibujados Muy descriptivos ¿Cuántos años te llevó a perfeccionar el oficio? Le dices Sí, claro Talía de decirle a María que no eras divertido Pero eso no es cierto Lo siento por eso Me empezaste a caer bien Karin hace una pausa sumida en sus pensamientos Sabes que Gregor no sabe nadar, ¿verdad? Sería el siguiente en salir Pero no tiene ninguna posibilidad fuera Parece que siempre vuelven, ¿no? De una forma u otra ¿Por qué esperar a que vuelva? Karin te entrega un frasco con un líquido Creo que sabes lo que hay que hacer Este es un anestésico fuerte No me preguntes cómo lo encontré Quiero que pongas esto en la taza de Gregor esta noche Esto es lo mejor No sentirá ningún dolor hasta que se despierte Todo lo que tienes que hacer es apartarte y dejarme trabajar en él Esta petición es demasiado extrema Demasiado mucho ¿Harías esto por mí? ¿Por qué no lo haces tú? No Sí No Guardaré eso para un día lluvioso Tengo todo preparado en el sofá No tienes que mirar Las ataduras deberían ser fáciles de aplicar por mí misma La fuerza de Gregor es una farsa ¿Gregor? Hola Oye, Karin ¿Qué estás haciendo? ¡Desáltame! ¿Yo no hago nada? ¿Ya? Gregor se ha quedado en silencio Pero Le dejas sola No, la dejas, perdón Sola Entras en el dormidorio y te medes en la cama en la que dormía Anatoly Te duermes casi al instante ¡Vean! ¿Por qué no puedo hacer nada? Nada Despierta dormilón Cambio el texto del... O sea, ahora tiene esta línea Antes no estaba esto, ¿no? ¿Quién está ahí? Estabas teniendo una pesadilla Gracias por dejarme practicar anoche Creo que es un gran trabajo Nos he hecho el desayuno a todos esta mañana para celebrar a todos ¿Desayuno? ¿Con qué? Eso es una sorpresa Gregor ya ha terminado el suyo Le ha costado unas horas, pero ha cedido Vamos Deja que te lo enseñe Te levantas de la cama y te diriges a la sala de estar ¡Vean! 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 ¿Por qué? Está un poco débil por la pérdida de sangre Pero no te preocupes Lo vende como un médico de campo ¿Qué pasa, Gregor? ¿Dónde están mis? Deja ser eso Es un estúpido Quizás Quizás iba a ser tanto tiempo leyendo libros como cortando leña Te habrías dado cuenta de las páginas que estaba marcada en el libro de Necropsia ¿De qué estás hablando? ¿Tengo que deletriártelo? ¡No puedes nadar! ¿Cómo vas a ayudarnos si te ahogas inmediatamente? Te hundirías como a un tronco ¿Qué? He guardado algunos de sus miembros para que estén a salvo Esa pierna estaba muy sabrosa y chica Gregor se pone pálido ¿Qué te parece un gran desayuno? Y no intentes arrastrarte Si dejas este sofá, voy a acabar contigo No quiero que nada se estropee Así que tendremos que comer ese brazo fresco cuando todo lo demás se acabe Hablando de eso, voy a empezar a cocinar otro pedazo Los dejaré solos para que charlen Esto ha ido demasiado lejos Oye Todo lo que quería era mantener a todos juntos y seguros Pero fallé en eso ¿Estás... ¿Estás decepcionado de mí? No Gracias Eso significa mucho para mí Al crecer Nadie tuvo que decirme que fuera grande y fuerte Simplemente ocurrió de forma natural Mi madre siempre se aseguró de que nunca pasara hambre Segundas raciones Terceras raciones Cuartas raciones Y sin embargo me quejaba de que mi vientre no estaba lleno Un día De camino a casa desde la escuela Pasaba por la posada del pueblo Y olía algo increíble Salía directamente de un montón de basura Rebusqué en ella y descubrí una bolsa Por alguna razón tiraron una comida recién sacada del horno Al menos eso es lo que pensé Me enfermé de intoxicación alimentaria Ahora sé el inodoro y lloré durante... Lloré, perdón Durante horas Mi madre me frotó la espalda y finalmente me llevó a la cama No aprendí nada de esa experiencia Como en todas partes solo estaba aquí por la comida Nunca me quitaré este mal sabor de boca Va a seguir comiéndome Lo siento Estoy demasiado mareado para mantener una buena conversación Ella va a torturarme de nuevo Sabes eso, ¿verdad? Asientes con la cabeza Gregor se pone un poco más pálido ¿Puedes cubrirme con una manta? Nunca he tenido tanto frío Esta cabaña me escalofría hasta los huesos O lo que queda de ellos Por favor Consideralo mi último deseo A ver Le quiero dar sí De... Sí, te voy a poner una manta Pero no de considerarlo su último deseo Mmm... ¿Puedo hacer save? Mira, voy a... Va a ser la primera vez que lo voy a hacer Voy a hacer un save Acá, en el sí Sí Acá Y le voy a dar a no Ya que es explícito Dice sí Considero tu último deseo Si le digo que no 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 considero tu último deseo A lo mejor Hay una posibilidad de salvarlo ahí Así que... Si no, reinicio nada más Monstruo Déjame morir en paz Deja No tengo más palabras para ti Como Yo No me mirí tanto No, 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 no Me mirí No, no Siéntese el último aliento De Gregor Es escapar de sus pulmones Ok, lo siento Entonces sí Toma Gracias Sí, ya No hay problema Me siento mucho más calentito ahora Cuidado con ese cuchillo De acuerdo Gregor comienza a verse en paz Yo Ah Murió Se fue Ah, no me mirí tanto Lo peor es que si quito la vista Lo veo en el OBS Siéntese la última aliento de Gregor Es escapar de sus pulmones ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Le dices a Karim que Gregor se rindió Podríamos haberlo mantenido con vida otra semana ¿Qué te pasa? No importa Queda mucha comida ahora Karim te deja solo Te diriges a la cocina para tratar de encontrarte De encontrar los otros restos Gregor Miras el montón de platos y tu mente comienza a vagar Se escucharon pasos Juguemos a las escondidas Hay cinco de nosotros para encontrar ¿Qué es esto? ¿Y por qué la música está al revés? Puedes encontrarnos a todos La pelirroja Perdón La pelirroja debería saber dónde está la llave del sótano Ya apuesto a que uno de nosotros está escondido ahí abajo Está tallando algo en la mecedora ahora mismo Así que cuidado con ese cuchillo Probablemente sea mejor evitar el cuchillo Espera Yo Yo ¿No es ese tu cuchillo? ¿Por qué la dejas de tenerlo? Te encoges de hombros Yo Como líder de los trompetes Es importante que no se encuentres a todos Así que Por favor No te olvides de ninguno de nosotros Buena suerte Repollo se aleja y trata de esconderse ¿Por qué Repollo querría jugar a la escondida ahora mismo? Porque terrible bollo por eso Últimamente has descuidado a los chompetes No puede hacer daño siguiendo la corriente, ¿verdad? Sí, va a hacer daño Vas a hablar con Karim en la sala de estar Te acabas de decir del... Parece que Karim está cortando un bloque de madera ¿Un bloque? decía Los restos de Gregor han sido almacenados para su custodia Limpié toda la sangre del sofá para ahorrarte la molestia ¿Puedo ayudarte? ¿Has visto la llave del sótano en alguna parte? ¿Qué estás tallando con el cuchillo? La llave del sótano Voy a guardar por si acaso ¡Ay! Le di a cargar ¿Has visto la llave del sótano? ¿No estaba en la cocina? No puedes recordar No he visto la llave ¿Alvis alguno de los chompetes puede ayudarte a encontrarla en la cocina? Decides ir a buscarla Afortunadamente no hay muchos lugares para que Repollo se esconda ¿Dónde quieres revisar primero? Detrás del montón de leña El caldero ¿El caldero? Oyes algunos crujidos alrededor ¡La encontré! Siempre elige el mismo escondite ¡Me encontraste! ¡Bien hecho! Como líder de los chompetes Pasar por los agujeros de los radones es una molestia No encuentro ningún chompete que me empuje Así que supongo que tendrás que ayudarme Repollo se ha unido al grupo Cuatro chompetes faltan No quiero jugar más ¿Qué es lo siguiente? Me alegro de que me preguntes Sigue así Serás un miembro de los chompetes en poco tiempo Le preguntas a Repollo por la llave del sótano ¿Se te ha olvidado otra vez? Está justo en ese desagradable horno No hay más como un gran montón de cenizas en el horno Encontraste la llave del sótano Ahí está Esa es la habitación donde encontramos a Pa A Papa, perdón Revisa detrás del caldero por la otra Llave de entrada al sótano Vamos a buscar a Cebolla Está escondido en el dormitorio Ella está haciendo el juego de las escondidas demasiado fácil Chorpetes Encontremos a Cebolla Repollo rueda por el pasillo, ¿no? No puede hacer daño encontrar a Cebolla, ¿verdad? Explorar el dormitorio Voy a guardar ¡Lo encontré! No seas chorón Solo soy yo Cebolla Soy dulce como una caña de azúcar De verdad Vaya Tu aliento a besta También estás empapado de sudor de pies a cabeza Podría olerte venir a un kilómetro de distancia ¡Qué asco! ¿Tenías miedos de la mujer pelirroja o algo así? Le dices a Cebolla la verdad ¡Vaya! Suena como que me perdí algunas cosas bastante locas Tienes un pase Siento lo de María, Anatoly y Gregor Pero diablos Son tres Son tres personas que se han ido en menos de un mes Aunque no es tan malo como cinco personas en una noche, ¿verdad? Probablemente perdería mi almuerzo si tuviera que ver eso de nuevo De todos modos No quise ser grosero Yo te cubro Cebolla se ha unido Me alegro de que te unas a nosotros, Cebolla No hay problema No hay nada más que hacer hoy Eso no es verdad Escuché a Pan haciendo ruido en la sala de Star Ya sabes lo ruidoso que puede llegar a ser El único e incomparable Chompetes El marcha Tu grupo se está expandiendo rápidamente Tres chompetes faltan Tienes un terrible dolor de cabeza Tu cara se siente entumecida Y tus piernas no se mueven Oh, bueno Haces unos ejercicios de respiración cronometrados durante unos minutos Eso parece que ayudó De repente sientes que te llega un segundo aire Es hora de buscar ese pan Te contoneas orgulloso hasta la sala de Star Feliz de estar vivo Mmm Pan Oyes a Pan salir del agujero de ratón Se está tomando su tiempo Me encontraste El chompete secreto favorito de todos Pan No me amasaras No me amasaras Wow Mi primo, pan de maíz, me enseñó ese. Tiene cientos, no, miles de terribles juegos de palabras. Es mi molde a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Le dices a Pan que reúne a los chompetes. Esta es una idea con mucha amiga. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? No. ¿Con papá? Quiero decir, todos elegimos estar en ese cajón. Pero esto, no eres integral con las decisiones aquí. ¿De verdad crees que queremos volver abajo? Pan, necesitamos tu ayuda para encontrar a papá. Te he echado de menos, grandote. Ven a ayudar. Nunca defraudaría a los chompetes. No hay necesidad de pasar mi examen culinario. Voy contigo. Ok. Eso es genial, pan. Valero de tenerte a bordo, pan. Por supuesto. Espera. Espera. ¿Estás babeando? Los tres chompetes te están mirando. ¿Estás pensando en comernos? Accidentalmente, te lames los labios. Despierta. Wow. Ya comiste. No somos buenos para eso. Tú, Rodón. Ey, no. ¿Se desmayó? Santo cielo, levántalo. Tan pesado. Te rompizas con tus pies. Vamos. A buscar a Frambuesa y no volvamos a hablar de esto. Creo que la escuché junto a la puerta del sótano. ¡Perfecto! Chompetes. ¡Retírense! Tienes tres chompetes en tu grupo. Otros dos más faltan. Tu cabeza se siente como si se fuera a romper. Tus manos se han entumecido por completo. Esta vez dura más que las otras. Te concentras en mover los dedos de los pies por un minuto. ¡No te desmayaste! Dos más para continuar. Vas a revisar la puerta del sótano. ¿Dónde está ella? Sientes un escalofrío que te sube por la columna. La piel de gallina está por todo el cuerpo. ¡Allí está ella! Los pájaros de afuera se callan. Se podría oír caer un alfiler. Casi puedes oír su respiración. Tienes la repentina necesidad de gritar. No puedes acercarte sigilosamente a mí. No vuelvas a intentarlo. ¡Sorpresa! Te he encontrado, frambuesa. ¡Ay, por favor, pónganme música! ¡Ah, vaya! Me alegro de verte repollo. ¡Pan! No te dejaríamos atrás, frambuesa. ¡De verdad! Necesitamos tu ayuda para encontrar a Papa. Va a estar en el sótano, fijo. Nuestras habilidades combinadas de detective John Petes dicen que está en el sótano. ¡Oh, sí! Encontraremos a Papa y salgamos de aquí. Encontramos en... No, no alcance bien. Ok, frambuesa se ha unido. Uno más falta. No te preocupes. El sótano ya está abierto. ¡Oh, mierda! La pelirroja viene para... ¡Viene para acá! John Petes, ¡contámonos! Los cuatro John Petes se escapan rápidamente. Finges estar examinando la puerta del sótano. Oyes a Karin acercarse sigilosamente detrás de ti. Te encontré. Puedes ver el cuchillo desde la esquina del vestido de Karin. No sé si puedo esperar más. Muéstrame dónde sigues escondiendo la carne. Vamos a destrozarlos. Pieza por pieza. Igual que a Gregor. Karin parece dispuesta a clavarte el cuchillo. ¿Qué haces? Jeje. Voy a guardar. Tengo el poder del safe. Hablarle del sótano. Así que por eso estaba cerrado. Ábrela. Tengo que ver la habitación. Ok. Gracias. Voy a traer algunas chuletas y vamos a tener una gran cena. ¿De acuerdo? Nos vemos pronto. Karin desciende las escaleras hacia la oscuridad. Cerraste la puerta del sótano. ¿Acabas? ¿Acabas de cerrar la puerta con llave? Bueno, igual te digo. Es de madera. Está casi rota. Puede caer fácilmente. Esta no se ve muy dura. Ignora los gritos de rabia y negociación. Si se les da el último... El tiempo suficiente, perdón. Acabarán. Te metes en la cama y te duermes. ¿O qué? Vale, pero... Tengo que bajar igual. Papa está ahí abajo. Papa está ahí abajo. O será una trampa de los chompetes, ¿no? Al menos, por fin, nos pudimos deshacer de Karin. Pero a qué costo. Aria, Gregory, Anatoly... Están muertos. Pero... Ay... Karin ya no está por fin. Desde el inicio. Entera pesada. Me cayó mal. Muy bonito. Pero... No, desagradable. Atacagea, capítulo 5. De... Compañeros de cocina. Sí. Me confunde el nombre. El de inglés a español. El Cooking Companions. Pero decirlo bien. Atacagea, y al igual que con los anteriores capítulos. Los miembros del canal tienen un avance del capítulo 6. Ya disponible. Decisión de ustedes. Ya no diré nada más. Ni siquiera una pista, ¿no? Ya es un punto sin retorno. Nada más. Ya no hay vuelta atrás. Atacagea. A mi mismo es siempre. El cometa. Suscríbete. Like. Toda esa cuestión. Ya lo saben, ¿no? Para que no repetirlo. Yo me pido descanso. Gracias por vernos. Y nos vemos en la próxima. Chao. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil.